Hola profe, buenas noches, le mando este pequeño tutorial donde le explico como interactuar con robotito que es este robot que hemos creado para ser usado a través de whatsapp de hecho es un contacto telefónico, es un contacto de whatsapp al quien por nosotros enviarle mensajes nos va a responder de manera automática enviándonos material para nosotros poder estudiar o trabajar en casa ante el primer mensaje nosotros lo que vamos a recibir son todas las instrucciones cómo funciona y cuáles son las palabras claves con las cuales nosotros vamos a poder insertar y acceder al material que ya está publicado por ejemplo, si escriben alguna palabra que el robot no reconoce les va a decir que no reconoce esa palabra y automáticamente le va a enviar un instructivo por ejemplo, si pongo camión, es una palabra que el robot no reconoce y le va a decir, bueno, recuerda soy un robot, hay unas preguntas o mensajes que no sé qué responder bueno, y automáticamente como bien dije les señala o les trae, les envía o mejor dicho un mensaje con una breve instrucción de qué debo enviarle para recibir el material en este caso, bueno, vamos a utilizar palabras claves para cuadernillos por ejemplo si yo quiero el cuadernillo de algún espacio curricular y de algún grado en particular lo que tengo que enviar el mensaje es el nombre del espacio curricular y con un número el grado del que quiero acceder, digamos, a esas actividades por ejemplo, si yo pongo lengua 1 lo que va a hacer el robot es enviarme un enlace con el material, el cuadernillo de lengua para el primer grado si pongo matemáticas 2 me va a enviar el cuadernillo de matemáticas para segundo grado después hay palabras más generales por ejemplo, si yo pongo dengue me va a enviar un enlace con información calificada sobre esta epidemia bien si quiero acceder a todas las palabras claves para decir, bueno, a ver, todo el material que hay yo pongo palabras claves y ahí lo que va a hacer es traerme el listado completo de todas las palabras claves que yo puedo utilizar para descargar el material los cuadernillos e incluso algunas acciones adicionales como jugar, material sobre coronavirus material para los docentes, diagnóstico, etc. bueno, eso es brevemente le pido que lo utilicen y que cualquier necesidad después me vayan comentando y vamos corrigiendo la palabra la palabra la palabra Gracias.